muy buenas chicos como están bienvenidos yo soy mi gobierno estamos otro capítulo más de genshin impact y traemos las dos aventuras nos vamos a poner mamadísimo con la señorita que vamos a desafiar y explotar a esos peces como mega man venga amigo me llama como bomber man no importa igual lo dejamos porque aquí somos divertidos venga chicos vamos a tener el nuevo evento el día 6 el próximo viernes a las 10 de la mañana como siempre mijo yo no faltando cada semana con eventos en el cual vamos a ganar aquí tenemos las recompensas en pantalla vale esto que parece un peluchito no sé supongo que debe ser de la casita las protogemas sobre todo lo más importante como siempre y los libros en este caso lo más importante es protogemas libros y dinero y todo lo demás lo podemos sacar dentro del juego no pasa nada hay que conseguirlas para poder jugar necesitamos el nivel 20 haber completado la misión de toda la vida la de por lo alto 3 canción de dragón y libertad para una mejor experiencia hay que terminar la misión legendaria de clay esto es para obviamente conocer a clay me imagino que tendrá algo que ver con el evento que estamos sobre todo porque va a explotar el mundo con clay bueno en fin detalles de la misión vamos a tener en total seis desafíos y el derrotaron a un soldado golpes corró cornudo con la explosión de las bombas saltarinas singulares conseguiremos punto bueno al final tenemos que destruir bombitas voy a mostrar en pantalla rápidamente cómo funciona y cada bomba saltaría si una de distinto color tiene un rango explosión diferente sea básicamente si alguna vez han jugado bomber man pues bueno básicamente es eso vale aquí tenemos en pantalla pues básicamente el evento de un segundito encuentro la pantalla principal aquí está un poquito atrás a ver si logramos poner la pantallita que se vea bien vamos a dejar por aquí quitamos el audio de estos locos de por aquí nos van a mostrar pantalla la pantalla principal de cómo se va a ver el evento de clay básicamente es un evento desarrollado por lisa donde pues básicamente como dije vamos a ir lanzando las bombitas nos vamos a poder mover por los cuatro puntos del tablero y pues bueno al final vamos a tratar de sacar la mayor puntuación como pueden ver aquí en la parte de arriba mía les estaban dando una puntuación hasta el máximo de 34 obviamente si logramos hacer la mayoría de puntos pues obviamente vamos a ganar las protogemas y nada chicos eso ha sido el evento de esta semana o va a ser el evento esta semana recuerden que va a durar seis días aproximadamente lo que resta de la semana para que volvamos a llegar al viernes yo soy bien me despido no se antes decirles disfruten de las bombitas disfruten de su vida salven a la princesa suscríbanse comenten compartan para que llegamos creciendo y llegamos trayendo más contenido y sobre todo muchísimas gracias para todo lo que nos han apoyado ya somos 1800 pajaritos en el nido y eso solamente se ha logrado gracias a todos ustedes sobre todo no voy a ponerlo en pantalla pero siempre lo digo en los vídeos porque me cuesta trabajo y me da flojería porque no tengo tiempo al final de todo las cosas como son pero si os quiero dar gracias a todos esos que se están suscribiendo y sobre todo a todos aquellos que comentan los vídeos no saben lo bonito que se siente ver como mi canal ha llegado a más gente ya están comentando sé que a veces yo la riego en algunas partes pero bueno trato de traerles el contenido lo más relevante que pueda no se olviden de pasar por ahí dejé el vídeo de armas y armado de furina para aquellos que tienen dudas es un vídeo que realicé yo sin ningún guión simplemente con mi propio estudio me puse a pensar un día sobre algunas cuestiones de furina porque vi que muchos chats inclusive dentro de los chats de otras streamer todo el mundo preguntaba y que le ponemos a furina sobre todo porque va a venir con el banner de baisu y todo el mundo está despreciando básicamente sacar al arma de furina pues bueno os doy algunas ideas y el armado de como como considero que debería armarse furina esto puede cambiar relevante pero bueno aquí os dejo el evento y me voy y nos vemos hasta la próxima venga bye